Hola, buenas tardes, aquí viene un tutorial más, espero que les guste, miren qué fofura, qué monedero, lo saqué de las redes sociales para reaprovechamiento de nuestro retazo y la terminación impecable como siempre les digo para aprovechar todo nuestro retazo, también hice este, me entusiasmé para probar la máquina con eco cuero, le hice el quilting perfectamente sin ningún problema con pie de teflón. Recomendaciones, ver el vídeo completo, no nos olviden contestar las preguntas de facebook ya que es un grupo cerrado, si ustedes contestan las preguntas ustedes tendrán el acceso a todos los moldes de colar, en la cajita informaciones les dejaré el link de cómo descargar los moldes y no olvides apretar la campanita para que cada vez que yo subo un tutorial te llegue la notificación, espero que te haya gustado y que sobre todo todo lo compartas, vamos a coser, el molde va a quedar en el grupo colar a las costuras creativas, en la cajita informaciones quedará el link de cómo descargar los moldes, van a ver, esto yo lo estoy haciendo con retazos de telas que nos quedan con quilting hecho, y aquí le pasé una costura de seguridad para que no se necesarme el quilting, puse el molde, corte la tela principal, corte esponja 0,25 y TNT 150 entre tela de la más gruesa sin pegamento y un forro, un zipper, como vamos a ver cuánto necesitamos el zipper, van a tener que medir este contorno, tiene que sobrar de ambos lados comencemos, vamos a tomar la pieza principal y lo primero que vamos a hacer, vamos a poner frente de zipper con frente de tela, vamos a dejar más o menos un dedo centímetro y vamos al filete y como pueden ver, yo ya le puse los alfileres, ahora quiero más, vamos a traer el forro, como yo lo quiero para principiantes vamos a traer bien el forro y vamos a ir poniendo los alfileres también en el forro y lo mismo vamos a hacer de este lado, traspasar el forro con los alfileres hasta llegar acá y yo ya puse los alfileres en el forro, para que vean cómo está quedando y ahora con el pie de zipper vamos a pasar una costura aquí saltamos y pasamos otra costura acá ¿cómo fico haciendo yo? aquí tenía todos los alfileres, voy con el pie de zipper voy con el pie de zipper, llego justo ahí, retiro el alfiler avanzo, 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 casi, casi encima, retiro el alfiler y así no se les va a mover la costura y ya tenemos las costuras lís, como es una tela curva que tenemos que hacer los famosos piquetes cuidado con llegar no tan cerca para que vire bien y ahora viramos miren que linda la tela, intentó la tela era un retacito que tenía sacan el zipper hacia afuera y ahora que vamos a hacer, un vespunte por ambos lados y aquí como pueden ver, yo le hice un vespunte se lo damos por este lado a ambos lados y si se fijan aquí, le hice dos líneas ahí para casar el forro, para que no se nos mueva tanto cuando cerremos el zipper pasamos una costura aquí y otra acá como pueden ver, yo le voy a hacer las dos costuras miren por acá, por el forro con hilo más, un poco más oscurito ahí para que lo vean ahora que vamos a hacer, vamos a colocar el carro para colocar el carro, vamos a centralizar aquí la pieza y vamos a colocar un clip ahí pasó, ahora que hacemos miramos con mucho cuidado porque aquí se puede abrir y aquí vamos a hacer vamos a alfilerar primero vamos a cortar el excedente le vamos a colocar unos cuchadores esto es eco cuero justo aquí en el centro y ahora pasamos una costura de seguridad lo vamos a hacer en ambos lados fíjense aquí como lo vamos a hacer este lado el molde de calza perfecto miren y para que vean aquí le ponemos un alfiler voy a poner el alfiler así para poder cortar el excedente el otro aquí se fija calzó justito y ahora pasamos una costura de seguridad y la que quiera colocarle otro puchador un tirador con retacitos que quedan ustedes le pueden colocar justo en el centro del círculo y como pueden ver yo le pasé la costura de seguridad para que para que cuando coloquemos el debrun no se corra vamos a cortar los cuchadores excedentes vamos a virar para ver cómo están las piezas y si hay que hacer alguna modificación miren qué charme qué linda la tela preciosa miren aquí quedaron los puchadores perfecto quedó el zipper ahora que vamos a cambiar un poquito la forma porque todavía nos falta una parte importante falta una parte del debrun de qué tamaño vamos a cortar el debrun vamos a cortar vamos a cortar dos debrun de 4 por 8 centímetros qué vamos a hacer hacemos un doblez y hacemos otro lo vamos a colocar ahí lo vamos a colocar aquí en nuestra caja de leche ponemos un alfiler y lo mismo vamos a hacer de este lado y vamos a colocar un alfiler y otro alfiler para que no se nos vaya qué vamos a hacer vamos a pasar una puntada a pie de máquina a pie de máquina y vamos a rematar en el zipper para que no se vaya a abrir porque no son piezas coser para vender y lo mismo vamos a hacer del otro lado aquí como pueden ver yo pasé la costura fíjense ahora que vamos dobles y dobles y le vamos a pasar una costura para hacer la terminación aquí yo tengo un paso más avanzado para que la vean ya está terminada y ahora la giramos y miren qué fofura me entusiasmé y yo hice una en eco cuero en máquina mecánica no digital para que la vean las terminaciones impecables como les digo siempre pueden agrandar el molde y pueden hacer un necesero con esta fofura de monedero espero que les haya gustado que haya sido de su agrado y espero que sobre todo todo lo compartan bye